hey hey me encuentro aquí en el parque de puerto plata para que puerto plata mira mira negromaldi que está arriba de ti negromaldi por qué está tan encima de ti negromaldi venia todavía venia a la mano comenta con esa que retoma a la ponte a salta ¿tienes quieres? venga yo a la mano sí estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí ¡Suscríbete!